Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor Jesucristo de la Biblia va venir. 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 el jefe de la mente de la cara el y a el encuentro y a a a a a a a a Son lo mismo que dijo Moisés en el principio. ¿Ves lo que ve? En el principio, Moisés está en el pecho de los tronos. Y ahí, él ha visto este piso que estaba enflamado. Y es ahí que el Eterno se fue revelado a Moisés. ¿Y tú le habías dicho? El Eterno se fue revelado a Moisés en el principio. Las mismas palabras que los primeros son los que se han repitido a la 40ª. Prenez-la en forza, es cuestión de dos retentos. ¿Ves lo que se hagan? ¿Ves lo que se hagan? porque en la vida, en la marcha, en el principio, hay la primera redacción y a la segunda redacción la primera redacción es liada en el corazón y la segunda redacción es la redacción de la alma y debajo que la primera redacción es el corazón este es el corazón que tiene un aceita que la segunda redacción es el corazón y cabez y among los señores que la tierra de Montalér basa aquí abajo que nuestra arriba es la fauna se le ha enseñando a la cadena da位 en el觉得 aqu myself en el que Diosgestellticilar alcanuc con la madre siguiente esta es la primera redacción y cuando Jesús Dios ha portado la couroncilla se mette en la couroncilla y le versé de su son en tant que redacteur ¿Ustedes saben que eso será mayor? Amén ¿Qué suena? Si el Señor comprende ni que no diga le versé de su enseñanza para que ellos comprendan que sea son par mis palabras dirige esto en el libro del exodo 3 en la versión de Arbi el libro que dice en el libro de Arbi Voilà ce qu'il l'a écrit. Exo 3. Exo 3, verset 2. Et l'ange de l'éternel lui a paru dans une flamme de feu. Et l'ange de l'éternel lui a paru dans une flamme de feu. Et l'ange de l'éternel lui a paru dans une flamme de feu. Et il regarda. Et voici, les bissons étaient tout ardents dans eux. Et les bissons n'étaient pas consulés. Et Moïse dit. Je me détournerai et je ferai cette grande vision. Pourquoi les bissons ne se consomment pas ? Moïse a vu. Qu'est-ce qu'il avait vu ? Les bissons. Il était à épine. C'est clair. Vous croyez la parole. J'ai dit ceci. Dans le désert. Il y a plusieurs types d'ânes. Plusieurs herbes différentes. Mais pourquoi y'a-t-il ? En mille, il y a beaucoup de plantes. Il a choisi que cette plante était puneuse. Il a choisi que cette plante était puneuse. Je ne sais pas s'y compter. Enfin, vous avez vu les bâtiments. Vous avez vu. Je suppose que ce sont des épines. Alors, je pense que ce sont des épines. Dios está descendo dentro libremente. Lo que nosotros vemos en la tierra, el suelo sobre la tierra, y Moisés, el perro de algún lugar. Él estaba con el perro. ¿Cierto? Cuando el cielo descendió, Moisés no hizo eso. Y, por tanto, él estaba presente. Si él había visto cómo el cielo descendió, él sabía que era el movimiento del cielo. Pero Moisés no hizo eso. Cuando el cielo descendió, él sabía que era. ¿Es que es cierto? Y, por tanto, él había visto el fuego. El fuego a todo hecho para atraer el fuego. ¿Habéis escuchado la voz de Flamme de Fer? ¡Ah! Es que es difícil para los otros de comprender. De una manera que, incluso si tú no le guardes, mientras que tú entiendes, tú debes buscar a comprender. ¿Por qué? Porque él está tratando de guardar los pies. Y, por tanto, él está tratando de guardar los pies. Est-ce que es cierto? ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! ¡Ah, sí! ha comasé la barra y afilé suelo pero no consumen y se demanden por qué no consumen por qué todos los que se han decidido por qué a ramasado la cosa por qué 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 ¿Quién es aquí? ¿Más de los demás? ¿Le desistos que está calme? ¿Quién es aquí? ¿Tú también me fíjías? ¿Mem si algo te pasa? ¿No es el fato? ¿Eso es el mío? ¿Fato? ¿Me suive bien? ¿Por qué este jefe no consume? ¿Por qué no me consume? ¿Por qué no me consume? ¿Por qué no me consume? ¿Ménas que tú no se aproxima de aquí? ¿Por qué no puso en agua? C'est là qu'il entendra quelqu'un l'appeler par son mot. Il l'appeller comment ? Il l'appeller comment ? Et l'éternel suit qui s'est détourné pour foi. Dans le cas de la sede, on avait dit quoi ? L'ange de l'éternel lui a pari Qui était a pari a Moïse L'ange de l'éternel Mais dans le verset 4 Et l'éternel fit Qui s'est détourné Pour voir Et tu es la pela D'humilié du piso Et dit Moïse Va Moïse Va Moïse Mais Moïse Pourquoi il a pelé de vous Pourquoi il y a des malons L'éternel c'est le pourquoi de chaque chose Sakovala vous Et Zali Ti n'a yamakamonyos Moïse Moïse Il dit Allo dit N'approche pas d'ici Qu'on pousse en avant à terre En haut des standards de défi Le monde va s'appuyer du nom L'éternel Pourquoi Parce qu'il n'a yamakamonyos Parce qu'il n'a yamakamonyos Parce qu'il n'a yamakamonyos Les des sikers et osali Et d'un yé sain Et d'un yé sain Pourquoi Moïse Le fait enlever ses souliers Pourquoi il n'a yamakamonyos C'est celui-là qui a levé Ma sapate Regardez Au table Il est où ? A Zaliwab C'est lui qui parle à Moïse Il se trouve où ? Wajor de l'amour C'est A Zaliwab Je t'exhorte Répondez Qui va te rendre compte Que l'enseignement Va rester en tout Il y a non la Où est-ce que l'enseignement Il est où ? Il y a non la On ne peut pas Enseigner par les autres maîtres Quand ils te posent des questions Je te réponds Souvent Les choses comme ça Sont restées en vous Ah Bah La qu'il se trouve Parce qu'il y a un éternel Il 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 est dans l'épisode A Zaliwab 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 C'est clair Il est là Dans les puissons A Zaliwab A Zaliwab A Zaliwab A Zaliwab Moïse A Zaliwab 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 o te suyo porque el lien sobre la tierra es el lien sobre los amigos y el lien sobre los amigos y el continúe para decir a la justicia yo soy el dios de tu peces el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Isaac el dios de Jacob ahora mismo les fes ahora mismo el dios de Abraham el dios de Abraham el dios de Abraham imagina un poco Moise dice que el dios de Abraham y el dios de Abraham porque la AFI en el dios el dios de Abraham ¿sabes? el dios de Abraham En mi caso, los hombres que la vieron Los hombres que la vieron Los llamaban Egipto Los llamaban Egipto Recuerden que la vieron Egipto Los llamaban Egipto Los llamaban Egipto Los llamaban Egipto ¿Saben qué tenis? ¿Nos llamaban? La tenis de la Monsa Royal ¿Nos llamaban? porque él ha crecido en la casa y los hijos de los padres y los hijos de los padres y los hijos de los padres aunque tú no los conoces tú los ves que saben que son de la casa y los hijos de los padres es que es cierto es como eso que él es arrivé a Manjana él ha crecido la suite de Getro de la mente de los bernos méchants cuando ellos fueron ellos han dicho que él un egipcio nos ha leído a Manjana 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 y se están se retruve la en ese líquido que no les conoce alguien que descend a la piscina y le hace como los filhos de mañana y la pez pas con el Moisés Je suis el Señor de tu pez Abraham El hombre no es egidiano, no es hebreo, hijo de Abraham, mi nombre es Monseñor Hiten. ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? ¿Me suena muy bien? ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? El pueblo catastró. Quién sabe quién es Monseñor Hiten. El pueblo afectvida por el cielo. ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? Bueno, green. Un des잖아 dijo por el cielo. ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? ¿Quién sabe quién es Monseñor Hiten? Es bien que yo soy aquí, en el medio de las épines. Yo soy el dios de Anahar, de Isaac y de Jacobo. ¿Puedes comprender los amigos que soy un malo malo? Yo fui descendido, para deliviar mi padre. Porque cuando Dios descendió, me filó sobre la tierra. Me solemo, a calmare la tierra. Eso es nuestra sostenibilidad. Aku repack, ¿Puedes comprender la tierra a kaldido? ¿Pero etti para el anterior a como escondeado? Entonces, le juro irá partir en aquí. Es como eso que yo dije que se hace la evangelización. Ah, en un mundo más allá. O que se llama el pastor, el bishop o yo no sé. Benta, papá, te digo que me voy a decir. Mientras tú que me suces de la mano, te preguntes a la pregunta. A ti, yo yo no necesito. ¿Por qué ya oe' descendo en el bison alipino? Para que ya oe' acitake en el capítulo de la nzube. ¿Crees que ya oe' acitake en el capítulo de la nzube? ¿Quién es 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 el capítulo de la nzube? C'est pourquoi Jésus Selon la mort de la coronyne Amen C'est pour cela qu'il est de sa vida Pour sauver son peuple Et c'est là que il a fait la rédaction Ainsi que les fous ans A BI convertir son d'וז Extreme C'est ce pourquoi In RTÉ Voilà yo soy marido para deliviar el pecado pero solo yo que fui descendido para pagar de mon sang y para deliviar mi pueblo israelí amén, realmente es que es claro? es por qué los mismos padres que Dios dijo al principio a la quarentena a la quarentena los mismos padres están acordados es por qué nos hemos dicho es la de última redacción es que cada creyente va pasar por las dos la redacción del coro y la redacción del alma hoy que hablamos El otro sonoma. Tu eras déjà fini avec la rédaction de l'arm. Sabé, a silici, nalici, qu'on y a molé, ma. Nous attendons la rédaction du corps. Voilà. Ton son sénateur ici, qu'on y a un ton. C'est la séfera. O n'a qu'où ça, ma. A la référation de chef de l'armée de l'armée. Ah, qu'on attend, ma. 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 Ne vous en faites pas. Si Dieu fait grâce à la deuxième semaine, nous allons nous asseoir là-dedans. Ah. Bon. Nous allons. conmigo mi sate la posa mi balé toco fang de la penzawa menea mwe retene que kasibo simbabori cela a affaire avec la tercième rédemption a la quarantième año en tant que mokotabapika yawe ayer etanine makamwalisiko yamibale namo mouya tukumine c'est pourquoi on dit il n'était debout tu es tellement nervé maman par la glace de Dieu vous allez comprendre quand on va prier cela avec les autres écritures en avançant hier nous avions dit ceci car nous terminions j'ai misons cela pour rentrer encore dans le bain en quelques temps je ferai agrave pour ajouter une petite chose j'ai dit d'abord ce verset et nous envisons nous envisons de plaisir j'ai pas dit de mieux et du moins et alors il est entretenu pour la bande de Kwebelet en passant pour vous aviez ? pour délivrer le plaisir dans la liste de Peres Un momento que teve la bandera de desmiser, donde se larguen elور, el baton en el barco. Hay gente que habla de trop, cuando te dimes la cultura, ves que esto como es un barco. Pero antes de la bandera, cuando la gente me dice, quien dice afuera las personas que billen aquí. El batón está en tres semanas. ¿Cuál es el batón? El batón está en tres meses. El batón está en tres semanas. Como un día, siempre que un día. Cuando la batón está en tres semanas, la solución la solución lo que hay en la mente el Señor cuando te conoces el Señor te puedes ver el Señor realmente ¿Quién es el fin? Como alguien que quiere saber que hay a partir de la respuesta Si usted va a ponerle a un paso para ver lo mismo pero también déj Brasil No es así Moisés con su cabera El tipo de cabana una calma Moisés me parece que se debe comp troll su historia Que se debe pasar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se pone? No, es que lo que se pone. ¿Quién lo que se pone? Cuando se pone por tierra. Es la misma cosa. Pero con Moisés, ¿cuál fue? ¿Pero que se pone en la mano? Cuando se pone por tierra. ¿Qué se pone en la mano? ¿Pero que se pone en la mano? ¿Eso es lo que se pone en la mano? ¿Como es lo que se pone en la mano? ¿Por qué se pone en la mano? ¡Gracias por ver el video! 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 pero siempre yo lo conmigo pero te enseñes que yo lo conmigo ¿por qué te dije? ¿por qué te enseñó? si usted dice que no enseñe la palabra porque no sé la palabra lo conmigo ¿por qué te enseñó? ¿por qué te enseñó? no enseñó porque no sé todo Amén, Amén. Yo no lo conozco, ni el Fils. Esta tierra, yo no lo conozco. Ni el Fils. ¿Está claro? Jesús, tu vienes de aquí. ¿Quién día? Ni el Fils. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Así que nosotros hemos tomado un ejemplo del钱o deальный. Un profeta dice Un мозaco se llama Jebsten, se atrae en Devil Sáninveste. Sobre cómo lu utiliser su LORD. Así comoports. Así que nosotros hacemos con hoe viviesen habrado rápido. Se supone que League 1 verset 24-26 verset 29-33 En el Espíritu, los que nos han enviado, 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 ni elí, ni elí, ni elí, ni elí, ni elí. Se le respondió. Un predicador. Molde, tu no vites especialmente un fiancé. ¿Bien? ¿Cómo se rassembla les gens? ¿Bien? 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 ¿Jean que no empezó la pregunta? Jean, ¿había no empezó la pregunta ¿No? No le había preguntado, pero no le había preguntado. Pero cuando lo empezó a hablar, ya no le dijo a mi corroma. Los derechos han terminado. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Escúchalo su respuesta. ¿Quién es tu? Yo soy, la voz de ese que vive. ¿Quién es tu? No le dijo Yo soy el que llora. Yo soy el que llora. Yo soy el que llora. Yo soy la voz. Yo soy el que llora. Yo soy el que llora. Yo soy el que llora. No, no, no. ¿Quién es tu? ¿Sabes la respuesta del profeta? ¿Quién es tu? No hay intel. ¿Quién es tu? No hay intel. No hay intel. No hay intel. Entonces Jesús la voit. Ahora le dice en esa mongongong. Consultemos el dictionario. ¿Qué es la voz? Soy el micróleo de Dios. ¿Quién es el micróleo? ¿Quién dice? ¿Quién es la voz? ¿Quién es la voz? ¿Quién es el micróleo? ¿Quién es el micróleo? y y y y y y y y y Mombongo Son Si tu n'es pas profet, tu le contratras Je suis la voix C'est lui qui crie Si tu veux faire la guerre Ne fais pas la guerre à la voix Fais la guerre à celui qui dit C'est lui qui crie C'est lui qui crie C'est lui qui crie Pourquoi il crie Où est-ce qu'il était ? Il n'était pas dans le ciel Il était quelque chose C'est pourquoi Quand le péché t'entra dans le jardin L'homme est tombé dans le péché L'éternel Il s'en fait Il s'en fait Il s'en fait Il s'en dit Si je descends Là où Adam est Il me voit Il va mourir Parce que notre péché Je peux voir Dieu Rester en vie Il s'est pensé Lui même s'est dit Je ne peux pas descendre Là où Adam est Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est entendu quelque part Il a commencé à parler Adam a entendu la voix Sa voix Qui parlait ? Est-ce que vous m'avez compris ? Si je parlais lentement Pour que toi tu comprennes Dans le jardin d'Eden Il y avait combien de hommes ? Il y avait combien de hommes ? Combien ? Deux Qui est-ce qui ? Adam et El Adam et El Là vous avez dit sur 10 Le péché t'entra dans la route Il s'en fait Qui avait introduit le péché ? Il s'en fait La femme C'était les serpents Il s'en fait C'est clair ? Est-ce que vous savez Que les serpents avaient parlé ? Oui c'est bien Il s'en fait Il s'en fait Le serpent avait parlé Il s'en fait Dans quelle langue ? Il dit aux gens Que les serpents avaient parlé C'est vrai C'est dans quelle langue ? C'est la particularité De l'Évangile Éternel C'est la modification Les serpents paris Ils n'ont pas de mal Donc là Nous avons trois personnes qui paris Nous avons toutes les personnes qui paris Adam Eve Et le serpent Oh les trois étaient là Ils ont écouté une quatrième personne Cinq, un avion Nous savons oublions Ce n'étaient pas Adam Ce n'étaient pas Eve No eran las personas, no eran las personas, no eran las personas, en el jardín. La Biblia dice que la voz se cierra. ¿Por qué es la voz se cierra? ¿Qué es la voz divisada? ¿Por qué es la voz divisada? La voz se cierra en el jardín. ¿Puedo? 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 Mi voz se cierra. ¿No se sabe lo que es la voz? ¿Puedo? 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 Versículo 7 ¿Plío? ¿Puedo? ¿at ander het清楚? Versículo 8 Entonces ellos entendieron la voz de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Entonces ellos entendieron la voz 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 de la Iglesia. El animal ¿es no hay que animal? ¿Ce aquest animal? C'est toi qui respondes. ¿Eso hay dos años? ¿Tenías que? ¿O no hay pérées ? ¿Que es el animal? ¿Quieres que入 superficie de la iglesia? ¿Ces les hemos podido en que la tierra es del universo ¿Qué es un animal? ¿Si nos Dudas viene actualmente? ¿Y un animal ¿es no hay que animal? ¿Eso lo hay que animal? Es ser el animal ¿es algo? ¿Eso lo hay que animal? Pero todos están inteligentes. ¿Cuál puede ser me llena? Está ahí una nana y salga en pate. ¿Es eso? Antes que no viera ni una nana, antes no me llena la nana numate, tiene la voz, y salga en el gongo. En el jardín deери, en la nana ni deér. ¿No es eso? que Dios t'assiste en otros termes el mundo entier été representado por 2 personas el mundo entier 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 y le duc y le duc todos estos animales Dios los llevó a la danza y le duc y le duc y le duc y le duc pero si Dios le duc y le duc y le duc y le duc es el y le duc que le animal que a été tué y a mani miyamo baboma kikassi cet animal-là Adam ne le connaissait pas il ne lui a jamais donné c'est pourquoi il y a un animal il était fou les que tu ne connais pas lui était mystère il a donné nos animaux les animaux que Adam veut donner Adam veut le pouvoir ils ont été formés après Adam ils n'avaient pas la capacité de racheter Adam de révéler Adam dès qu'Adam est tombé dans la pièce tous les animaux auxquels il a donné nos étaient incapables de racheter Adam parce que les animaux que tu as donné Adam ce sont les animaux que nous avons ce sont multipliés ils sont arrivés du temps d'Adam Abraham et quand Abraham est arrivé il avait les animaux que Dieu avait donné à Adam pour un jour tu as dit Abraham Abraham tu vas m'offrir ton fils il quitte la forêt n'as pas attendre à la pièce il lui avait les animaux ça il y avait des animaux qu'il avait mis des animaux qu'il avait donné à Abraham Adam il va dans la forêt pour aller dans la forêt ils n'ont plus près de ça ils n'ont plus à poser la pièce je te vois les fleurs mais où est l'agneau pour les sacrifaires Adam n'a pas envoyé Abraham n'a pas envoyé les évidents para que se lejamos y en la vida en la perra y en el poder AMEN un animal que nunca hacía ni la vida en el medio de los animales a los que le hagan a los que le hagan un animal que le hagan amén Amén. ¿Estáis que me hagan bien? ¿Quién es una palabra? No sé, una palabra. Mi nombre es una palabra. Abraham, un nombre como yo y tú. El Señor es una palabra. Dios le dijo, de ir a una hija, a quien tiene un hijo. ¿No? 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 Mi nombre es el hombre. ¿Se encuentra, ... Solo su hijo Isaac. El que mi padre dijo que hermano i el abuelo. ¿Sí, el abuelo? Enseñte, el sol y el abuelo. Enseñte, el abuelo. Enseñte, el abuelo. Enseñte, el abuelo, y a los otros hoteles, Cuando el abuelo, El abuelo. El abuelo. y yo Isaac he aprendido este enseñanza de Abraham no existía de brilho porque la brilho era un animal de un messa y ellos han quitado la ciudad y ellos han ido y ellos han ido en la forza y en el barco y en el barco que es ahí que Isaac nos han ido e y no no la y que los bien que los Jesucristo, 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 Jesucristo. C'est por por que Él es tan clar, ¿dónde viene la gloria? De donde te llevas en el planeta? Abraham como el profeta, para que no te llevas en el planeta. Él dice, El Eterno está tuyendo. Él vive en el mundo y es que el salamado está todo en el planeta. ¿No es eso? ¿Y van dónde? No hay ni en la fora ¿Tienes que no has ni en la fora? El que no comprengas ¿Y hay que sacas? ¿Se lo van a mi cabal o te? No hay ni en la fora No hay ni en la fora ¿Tienes que no ves en la fora? ¿Quieres que no ves en la fora? Si hay alguien se promen ¿Cuál es el problema? Cuando entres en la forza, hay animales salvados. Los animales están en la forza. Los animales posen la pregunta. ¿Dónde está la iglesia? Es una pregunta difícil. Los animales están en la iglesia. Pueden ser sincero. Para enseñar la Biblia en la jornada, es un ejemplo de la iglesia. Como si llegaste en un avión. ¿O puedes poner la iglesia en el baile? No. Si te interrumpen, la pregunta sobre el baile, el baile de la tierra, ¿Más que en el baile de la tierra? ¿Vas a caído en el baile de la marina? ¿Que si le 이런 cambia de la vida? Lament différence de la vida tiene muchos hombres, la iglesia de la tierra, Coming in a la patria. El poder de la vida. Hay animales en Estados Unidos, hay Manos de la tierra. Ellos van y llegan y llegan a la montaña. Isaac. Elie, Abraham prend el pey. Elie, Otagama. Elie, Otagama. Elie, Otagama. Elie, Otagama. Elie, Otagama. Elie. Elie, Otagama. 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 Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. Para facilitar la tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. La tarea, se puede comenzar por el versículo 11. ¿Vale? ¿Vale? En el animal, hay el sang. Pero en ese bosque, ¿Vale? Hay el sang. Hay el sang. Es la science de diurre. ¿Vale? Para facilitar la tache. ¿Vale? Para lograr憂mos. ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Abrama respondió el которое? ¿De dónde está? ¿Le precisó ¿My querida? ¿Right? ¿Abrama knowaba talks? ¿La heredad ¿Ah? Isaac entendió lo que es la niña la venida de la niña ¿est-ce que es claro? me fete a niña ¿por qué es la venida de la niña? si tombe como esa ¿por qué apoye? Abraham puede frío Abraham es la que hay aquí más para facilitar para que Abraham no se vea que 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 se vea hay un escapacito que el señor Taquí como esa gente está con su cuerpo como ese hombre en mi interior en mi interior el gran desistro cuenó que es eran las mujeres y ella decían mis uniezo hijaca Abraham se ha detenido había un wunes que el animal es el animal era eloking que si creza que haces que hay abuelo ¿On attendía el guiso? El guiso era así. ¿Qué es lo que nos attendían? El agnón que nos attendían no debería descendre del cielo. El debería tener lugar en ese campo. Es por esta razón. En el agnón, por su parte. ¿Es arrivé el Cristo que el mundo atendía? ¿No debería descendre del río? ¿ sudden estás acá. ¿Qué es lo que nosresentó en esos stands, del violencia del marzo. ¿Qué es lo que nos entendían? El marzo este del gολés. El había Jade. El había Jonxón. El no puede tener적으로 el sangre de Jesús. Por esta razón, hay trois ya name israé warrior. ¡Gracias! 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 ¡Fakia! ¡Ah! ¡Fakia! ¡Gracias! ¡Esté! ¡E coinc couvertis de la Mogulia no hay nada, pero en el mundo, nos dijeron que nos dijeron en la sección. Los buissons no eran no eran ¿Ah? Nos dijeron que nos dijeron no había de sección. ¿Y eso es que nos dijeron que nos dijeron? ¿Por qué? Por la vida. Porque a la vida que la María se acercó en la Biblia y nos dijeron y nos dijeron ¡Ah! ¡Ati que nos dijeron! ¡Amen! 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 Si, 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 Cuando se me dijo que ella era vieja? Sí. En marcha ensemble. ¿Has één diablo? ¿María era vieja? María está vieja L'ange está llegando Él le dijo Tú, tú eres transniste Tú le donas un hijo Tú le donas el nombre de Jesús María no ha perdido María no ha perdido Porque él era un hombre Él le regardó al cielo Porque María es juve María no ha perdido 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 y 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 La primera parte, quien enfrentara un hijo? ¿Quién enfrentara? C'est-à-dire, después de haber nacido, el nacismo y la cocota, El vacío y la cocota, la primera parte, el nacismo y la cocota. Jusquela, Y Lukiai n'est даже una. la juventud no es más de la gocese, pero el Propheta dice que Dios dón a algo? Así, ¿est es cierto? Prenons en otro término ¿sabes que para entrar en la casa? No paso en la puerta No pás buque ¿co hace eso? Es bien ¿es que se entiende en la casa? en el coté de la canna si no entra por la puerta tu entras, tu vayas El que continúa el que te digo es los que no diran. Si tienes que entender que Jesús entró en la casa mientras que el porto fuiste creyente. Tu lo has dicho? Antes que Jesús entró la porto fuiste creyente Él entró en la porto fuiste creyente. Cuando terminé su misión, Él es contigo para poder resolver ¿Qué es la serie? Según las escrituras La Biblia dice que si tú chases un espíritu en un corp un hombre el espíritu sort y va a buscar una respuesta ¿No? El espíritu No. El espíritu el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu se terminó se inculera el espíritu en la vida Amén Amén El espíritu y 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 ¿Sabes que tú crees eso? ¿Sabes que tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Estás crees que Jesús es la pisa que habrá? ¿Sabes que tú crees que hemos creado el Coro de Jesús antes de la formación del Coro de María? ¿Cómo alguien que existía podía déververse, ¿Crees que tú crees que tú crees eso? ¿Te quites Jesús? ¿Te lo dice Jesús? ¿Cuándo Jesús vio en la pisa? ¿Le dijo a Jesús? ¿Ahora es el Padre de María? ¿Abra es el Padre de María? ¿Abra es el Padre de María? ¿En el Padre de María? ¿Cuándo Jesús dijo? y es el mismo que marie jim la mayor sonar que es la mayor con mi existen loco la sala y no fue para que se la virgen de la y a y a que se abondan de la moción a mali a josef apis a femme vierge a y a se a y 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